Con motivo de las reiteradas reivindicaciones al Gobierno Central sobre los derechos de pensionistas y jubilados el próximo día 30, así como todos los últimos lunes de cada mes hasta finales de año, la Asociación de Jubilados y Pensionistas de la Comarca se concentrará en la Plaza Alta a las 11 de la mañana. El objetivo es hacer hincapié en la situación en la que se encuentran. Habrá movilizaciones en todo el país.